Bueno, este día en Perfiles le vamos a presentar una entrevista que sostuvimos con la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Lleva un mes y días y lo hablamos ayer, antes de que se fuera a Washington. A ver qué le parece. Vamos con ella. Canciller, enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás, Javier? Encantada. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Pues fíjate que muy bien. Contenta de estar aquí, de esta oportunidad que me ha dado el presidente López Obrador, de acompañar estos últimos meses de su gobierno. Feliz, la verdad, muy contenta. Esta es una gran institución. ¿Te cayó de sorpresa cuando estabas ahí en Chile y un día te hablaron y te dijeron vente para acá o cómo estuvo? Pues sí, un poco sí. Fíjate que yo me había ido de México. Había estado en México. Vine a algo. ¿A qué vine? No me acuerdo. Ah, sí. Trajimos a un grupo de empresarios a México, de Chile. De Chile. Entonces estaba yo aquí, no sé qué, y todo muy bien. Me regresé a Chile, normal. Y ahí me llamó el presidente. Te habló. Vamos a ir el 8 y 9 a Colombia. Vamos a Cali. Y de ahí nos vamos a Cali. Sí, porque fíjate que se está organizando un encuentro sobre drogas. Cuando vino Petro en noviembre de 2022, hicieron un acuerdo de iniciar una conversación sobre drogas. Me pareció, y sí, muy interesante, porque una visión de las drogas que no es necesariamente desde la oferta, sino realmente como un tema de salud pública. Que yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar, pues en todas partes, ¿no? Bueno, total que vamos a eso, 8 y 9, y luego 10 y 11 vamos a Chile. Por obvias razones. Sí, vamos a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Pero vamos a hacer una cosa muy bonita, Javier. Ojalá y vengan ustedes. A ver. Porque fíjate que en la residencia de México, Chile, bueno, ahí estuvieron exiliados 250, ¿no? Con Gonzalo Martínez Corbala. Con Gonzalo Martínez Corbala. Con el embajador. Una cosa impresionante. Entonces la residencia pues todavía está, ¿no? Sí. Y resulta que el presidente va a llegar el día 9 en la noche. El día 10 se va a hacer una, pues ahora sí que una conmemoración en la residencia. Y se están invitando a los... ¡Qué padre! Sí, fíjate. A los que estuvieron ahí. ¡Qué bárbaro! Lucho Mayra, Isabel Allende Buzzi. Bueno, o sea, hemos logrado, hemos logrado, yo me vine hace un mes, ¿verdad? Pero se logró ubicar a mucha gente o a los hijos y nietos. Fíjate que hasta una persona que nació ahí. En la embajada. Sí, claro, imagínate. Oye, y además muchos académicos, ¿te acuerdas? Que vinieron para acá, la UNAM, la UAM, el Poli. Sí, en la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco. En la UAM va a haber un evento también lindo el 29 de agosto y va a venir Isabel Allende Buzzi. ¡Uy, qué bien! Y el presidente, bueno, la va a conmemorar ahí con una medalla. Va a estar muy lindo, la verdad. ¿Qué momento fue ese, tan rudo, tan difícil, tan tenso, no? ¿Sabes qué? Yo pienso que ahí tenemos que aprender del nunca más, o sea, de que la violación de los derechos humanos no se justifica en ningún contexto político, ninguno. Ni de derecha ni de izquierda ni de ninguna cosa. Oye, canciller, a ver, cuando uno ve lo que está pasando en la dinámica del mundo, ¿no? La aldea global, como diría McLuhan, pues. Sí. Este, uno dice, bueno, para México, ¿qué debe de resultar importante? Porque es obvio que nos metimos en un teme que nos viene muy bien. Sí. Pero tenemos aquí al sur cosas, este, importantes, digamos, dicen que América Latina empieza en el Río Bravo. A ver, ¿todo esto qué ves? Mira, yo creo que México está en una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico. Es un país que tiene un gran potencial hacia el norte, enorme potencial hacia el sur. Tiene dos costas, el Atlántico y el Pacífico. O sea, es un país verdaderamente central desde la perspectiva, yo creo, que geográfica y económica. Porque, además, creo que México, y sobre todo, te debo decirte que yo admiro mucho lo que el presidente López Obrador está haciendo por el sur de México. Porque, eventualmente, tú y yo, Javier, vivimos en un México un poco dividido, ¿no? Sí, norte-sur. Un norte-sur dentro de nuestro propio país. Y creo que esta apuesta por desarrollar el sureste con el corredor transísmico, con proyectos muy importantes, pues permite que México pueda, por un lado, integrarse al norte, mejor, a través del T-MEC y la integración con Estados Unidos y Canadá, pero también hacia el sur. Tú vienes llegando, me contabas, del Salvador. Del Salvador, sí. Y es muy importante, Centroamérica, de verdad, que es una región o una subregión a la cual debemos apostarle. Porque, pues, muchos de los migrantes vienen de ahí. Hay que ir a ver las causas estructurales de la migración. Y también yo creo que Sudamérica nos ofrece opciones. Yo viví en esa región y fíjate que los mexicanos no vamos tanto a Sudamérica. Y es muy hermoso. De repente pareciera la relación México-Estados Unidos muy estridente, ¿no? Y yo creo que tú lo alcanzabas a quizás apreciar muy bien desde Chile, ¿no? Sí. Muchas cosas han cambiado en este país. La forma en que se relaciona con el exterior. Un presidente que antes teníamos que viajaban mucho y no viajan. Todo lo que pasó con Trump, todo lo que está pasando con Biden. El tema del fentanilo. Pero si colocaras, Alicia, así, como estos puntos que dirías los focos rojos, ¿dónde colocarías los focos rojos de la relación? Reales, no en términos de la estridencia que de repente inevitablemente redes y medios centramos. Mira, fíjate que yo creo que hay algo muy interesante. Tengo, por supuesto, poco tiempo de haber llegado. Pero lo veías desde allá, de alguna manera. Y algo que yo tengo que admirar es que México y Estados Unidos han podido desarrollar mecanismos para ordenar su relación. El T-MEC es un mecanismo muy potente, muy importante. Ahí obviamente hay cosas que ajustar. Tú decías, bueno, ¿qué cosas hay que ajustar? Hay cosas que ajustar en la relación comercial. Para mí un foco rojo es el tema laboral. Creo que ahí tenemos también que mirar cómo podemos abordar este tema mejor. Pero creo que hay mecanismos bien desarrollados entre México y Estados Unidos. El encuentro bicentenario me parece una cosa muy potente. Tenemos un diálogo en seguridad, fíjate, en tráfico de armas, que antes era difícil hablar del tema. Ahora no. Nos sentamos en la mesa a hablar del tema, un tema muy relevante para México. A México entran, ¿qué? 200 mil armas al año. Y es la otra cara de la moneda, de la violencia que a veces vivimos acá en el país. Entonces, creo que hablar de tráfico de armas, hablar de fentanilo y de drogas sintéticas. Pero hablar, o sea, no solamente, bueno, hablar y cooperar en el tema, ¿no? Para poder ver toda la cadena de valor. No es un problema solo de México y Estados Unidos. Es un problema global. Es multilateral. Exacto. Entonces, muy interesante porque Anthony Blinken creó una cosa que le llama la coalición global del fentanilo, o de las drogas sintéticas en realidad. Y participamos y somos como 60 países. Y es muy interesante porque entonces tú dices, a ver, este tema de las drogas sintéticas pasa por una cadena de suministros, de precursores, ¿verdad? Que México no produce. Hoy decía un alto funcionario estadounidense que México sí se produce fentanilo. No, yo también, o sea, vamos a ver, lo que no se produce son los precursores, ¿no? Y los precursores llegan a México para dos fines. Digo, por un lado, pues para producir medicamentos y cosméticos y por la vía legal. Y luego, obviamente, hay un tránsito ilegal, ¿no? Pero yo te diría que lo interesante es que México está haciendo cosas muy importantes. Fíjate, la Secretaría de Marina, junto con COFEPRIS, han creado un sistema de tracking, de trazaje, por dónde entran los precursores y a dónde van y tal. Mira, es una cosa impresionante. Y eso es lo que sí creo que está funcionando con Estados Unidos. Que se están dando cuenta que México sí está colaborando. Digo, nadie tiene la solución, porque mientras tú tengas 100 mil jóvenes en Estados Unidos al año consumiendo fentanilo, muriendo por sobredosis de fentanilo... Híjole, en las calles terribles, eso. Es que ese sí es el problema. Fíjate, vinieron acá y nos decían que un muchacho o un muchacho, un joven, cada seis minutos muere un joven por sobredosis en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Y no en el sur, en el norte. Entonces también hay que preguntarse, ¿qué pasa y luego cómo transita? O sea, ¿quién se está fijando en ese tránsito? Se convirtió en muy emblemático el caso del nieto de Robert De Niro, ¿no? Ah, bueno. De 19 años y ahora van tras la persona que lo vendía, ¿no? Y la persona que lo vendía tiene 20 años. ¿Qué te parece? Entonces tú dices, por eso es un problema no solamente de oferta y demanda, sino también de social, ¿no? Sí. De salud pública. A ver, este inevitable tema que siempre trasciende la relación, que está constantemente, como dicen, México y Estados Unidos, ¿de qué van a hablar? Migrantes, ¿no? Sí. Ahora tráfico de armas, que eso es muy importante. Sí, sí. Menterlo ya como una parte importante. A ver, migrantes, ¿qué piensas de esto? Mira, fíjate que hay algo también nuevamente que me ha gustado bastante y de hecho te quería mostrar un gráfico bien importante porque fíjate que se han logrado vías de movilidad ordenada, segura, regular entre Estados Unidos y México. Cosa que de verdad es inédita. Fíjate este gráfico que te quiero mostrar. Bueno, no sé si lo van a ver, pero no lo vas a ver tú. Te lo leo porque es muy importante y me pongo anteojos y todo. Fíjate que hay un total de personas procesadas por Estados Unidos, 347 mil personas han sido ya procesadas. ¿En qué sentido? ¿En qué han sido admitidas en Estados Unidos? Es un número muy importante. Es un dato sorprendente. Son 347 mil y han sido admitidas por la vía de visas humanitarias, que le llaman humanitarian parole, o por el CBP-1, que es un sistema, una plataforma donde el migrante entra y... Y hace todos sus requisitos. Exacto, exacto. Y yo diría que hay una cosa que estamos nosotros conversando con Estados Unidos ya también y es que cómo podemos en cierta medida regularizar aquellos que se quedaron en México cuando terminó, cuando concluyó el título 42. Con Obama. ¿Te acuerdas del título 42 con Trump? Sí, Trump. Y que termina hace poquito, en junio de este año. Pero entonces ahí se quedaron en cierta medida estancadas poblaciones muy importantes aquí en México de cuatro nacionalidades, que es Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Entonces para ese grupo de migrantes estamos buscando soluciones, junto con Estados Unidos, que duda cabe, pero empezando por una, yo diría, por un lugar en donde podamos hacer una, yo diría, una tramitación de su elegibilidad con la ayuda de Naciones Unidas, la OIM y ACNUR. Y una vez que sean elegibles, Estados Unidos pondría un consulado móvil, un servicio consular, para entonces hacer el procesamiento y la admisión en Estados Unidos. Porque fíjate que estas cuatro nacionalidades fueron las que Biden anunció que les iba a dar facilidades, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, pues ahí está, pongamos soluciones. Ahora, sigue siendo un temazo. Mira, yo acabo de estar en Tapachula y ahí te das cuenta que, bueno, pues están entrando migrantes. Y te digo, sobre todo, bueno, de Centroamérica. Centroamérica. Y ahora también están nacionalidades como africanos, ¿no? Que está, digo, no en grandes cantidades, pero... O de incluso de Europa del Este. De Ucrania. Por ejemplo. Entonces, sí, o sea, fíjate que me impresionó de manera muy positiva lo que está haciendo la Comar, el ACNUR en Tapachula. Porque fíjate que ellos aceptan solicitudes de refugio y la persona entra y tal y sale de ahí con un curve transitorio. Eso la gente no lo sabe. Y entonces esas personas pueden trabajar mientras obtienen su respuesta. Si la respuesta es positiva, fantástico, ya se pueden integrar al mercado laboral en México. Y de hecho, ACNUR les ayuda a buscar inserción laboral, por ejemplo, en el Bajío o en zonas, o Querétaro, en zonas donde hay necesidad de empleo. Cada vez estamos siendo, Alicia, cada vez estamos siendo más país de destino también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Pues mira, yo creo que... Bueno, esto que decías ahorita, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿qué es que se hace? Yo creo que hay muchos migrantes que están llegando a México bastante bien preparados. Me sorprendió una cosa muy bonita que está haciendo la Secretaría de Bienestar, que una vez que ya obtuvieron el permiso de refugio, digamos, entonces ellos ven qué capacidades tienen. A ver, esta, digamos, focos rojos tiene que ver con armas, tiene que ver con droga, tiene que ver con este... ¿Qué pasa en nuestra frontera norte? ¿Qué alcanzas a apreciar ahí que sucede? Bueno, mira, ahí fíjate que tenemos... ¿Estuviste donde? ¿En Tijuana, no? Sí. ¿En Juárez? No, yo estuve en Tapachula. Sí, en Tapachula, pero en el norte no has estado todavía. No, todavía no, pero voy a ir, porque fíjate que tenemos un problema, y es el siguiente. Hay gobiernos estatales de Estados Unidos, como Florida o Texas, que están tomando decisiones muy adversas. Las boyas. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Eagle Pass, en El Paso tenemos este problema de las boyas, y nosotros, pues sí estamos preocupados, la verdad. A ver, asuntos como para atender, en este proceso que viene en Estados Unidos, ¿qué piensas? Porque uno dice, bueno, no nos metemos, claro, ¿no? Pero la eventualidad de que vuelva a ganar Trump, todo esto, ¿cómo lo ves desde la perspectiva internacional y de la relación bilateral? Cosas de esta naturaleza. Bueno, mira, yo creo que, como te decía, tenemos un mecanismo de diálogo. Tenemos una gran ventaja en este momento, y es que el presidente Biden y el presidente López Obrador tienen una relación muy estrecha. Acabamos de tener aquí la reunión bilateral, donde vino Elizabeth Sherwood y Lisa Monaghan, o sea, fue una gran reunión, la verdad. Y luego tuvimos el mecanismo trilateral, México, Canadá y Estados Unidos. Claro que sí. Y va a venir la cumbre trilateral en Canadá a principios de diciembre. Entonces, como te digo, creo que si logramos estabilizar y consolidar estos mecanismos, eso va a ser un punto muy importante. Segundo, yo creo que hay un tema en donde ustedes, el heraldo, nos pueden ayudar mucho. A ver, yo creo que tenemos que hacer una campaña de comunicación en Estados Unidos, en inglés, para decirles qué es México. Porque hay muchos allá que no saben exactamente qué es México. Ni qué es México, sí. Exacto. Entonces, te prometo que yo creo que necesitamos hacer una profunda campaña de difusión en Estados Unidos y ustedes nos pueden ayudar muchísimo para realmente difundir qué somos, quiénes somos, también cómo hemos influido en su cultura, en la gastronomía, en la cultura. O sea, un poco más de diálogo. Porque fíjate que yo creo que la integración entre México y Estados Unidos puede profundizarse aún más. Somos comunidades. Es inevitable, ¿no? Claro. Entonces, pues tampoco, o sea, como tú dices, a veces es muy destridente la cosa. Pero cuando tú vas a la frontera, bueno, no he ido últimamente, pero cuando he ido, te das cuenta que no hay tantas diferencias. Hay una convivencia singular. Exacto. Entonces, yo digo nada. Oye, a ver, ¿cómo, cómo? A ver, ¿estamos lejos de Europa o cerca? España, que ya ves con todas las controversias que ha habido. Y que hay más españoles, hay más mexicanos ahora en España que creo que españoles, todos los que han ido para allá. Pero a ver, España, la relación, Europa, una reflexión final, si no te importa, Canciller. ¿Y sabes qué? Un asunto que sé que también hay medio que te ha pasado cerca, ¿no? Rusia y Ucrania, visto desde México. Claro que sí. Mira, empecemos por Rusia y Ucrania. Bueno, nosotros en México somos contundentes en decir que Rusia violó la Carta de las Naciones Unidas, porque no se justifica una invasión territorial por ningún país del mundo. Pero también estamos a favor de que si va a haber un acuerdo de paz, estén las dos partes en la mesa. Eso nos parece fundamental y creo que se va a lograr. Yo sí veo ya un ánimo de tratar de ya resolver este conflicto que le ha costado tanto al mundo y a Europa en particular. Entonces, México está a favor de la paz totalmente y dejar de hablar tanto de guerra. En el caso de Europa, fíjate que nos fue muy bien ahora que fue la cumbre Europa-CELAC. Y te voy a decir que España está jugando un papel muy importante porque está presidiendo la Unión Europea. Entonces, el acercamiento nuestro con España fue a través de su presidencia en la Unión Europea. Y creo que está haciendo un buen papel. Claro, España también está en su proceso político. Claro, porque no hemos definido qué va a pasar ahí, ¿no? Exacto. Entonces, cuidado porque además la cumbre fue una semana antes de la elección, ya te imaginé. Con Europa, yo creo que hay una oportunidad gigantesca con Europa. Europa tiene mucho interés de firmar, de llegar a un acuerdo global modernizado. Esto está en manos, por supuesto, de la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro. Yo espero que podamos llegar a una buena conclusión. Úrsula von der Leyen, la presidenta de Europa, va a venir a México en diciembre. Y yo creo que Europa está diciendo que queremos trabajar con México. ¿Pero ocupa, Alicia, en serio el tema de la seguridad en México? ¿En lo que tú alcanzas a ver en tu relación con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Chile, Europa? ¿De lo que ha sido poco a poco abriendo en este mes que llevas al frente de la Cancillería? Claro que siempre la seguridad va a ser un tema. Y no solo en México. En todo el mundo está pasando algo así. Pero México tiene una característica que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Y es que el presidente se reúne todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7, con el Gabinete de Seguridad, al que yo voy. Porque sí hay... y voy todos los días, religiosamente. ¿Por qué? Porque fíjate tú que lo que hacen ahí, en ese Gabinete de Seguridad, lo que se hace ahí, yo participo, es exactamente ver qué está pasando en cada estado de la República Mexicana. Ahora, que ahí está la solución total, no. Pero hay una cosa que sí te tengo que decir. Sedena, fíjate lo que está haciendo. Sedena incauta armas, ¿no? Alrededor de 70 mil armas. Ellos son los que las toman, las decomisan, digamos. Pero también hacen un seguimiento de a qué parte del territorio se van las que no lograron... Decomisar. Entonces, ahí tú te das cuenta que... Tienes el mapa. ...hay un seguimiento, ¿no? Ahora, solución total, difícil. Sí. Porque además, por supuesto, tienes que hacerlo con mayor respeto a los derechos humanos, hay leyes de amparo, hay una serie de cosas, pero sí veo una colaboración en seguridad. Y bueno, sí es un tema aquí y en todos lados. O sea, oye, bueno, para cerrar, en este mes y días que llevas aquí, te tocó el tema de las corcholatas. ¿Y eso? ¿Le entras, no le entras, o qué, o tú estás en otra cosa? No, mira, ay, no. El presidente en eso ha sido súper claro. El de si ustedes no se metan. Y tienes razón. Sí, sí. Porque, a ver, finalmente yo llegué a una cancillería donde mi predecesor, pues, es uno de los... Es una corcholata. Entonces, pues, no. Entonces, hay que ser súper respetuosos. Yo más bien a la gente aquí en la cancillería le digo, el que se quiera ir a la campaña, váyase. Sí. Pero no doblete. No, en serio. O sea, aquí estamos para trabajar para el presidente López Obrador en su último año de gobierno y de eso se trata. Y yo creo que está bien, fíjate. Además, es un proceso inédito, ¿no? Tienes su parte. ¿Sabes qué? Porque ahora el Frente Amplio también es su parte. Por eso ya también le llama corcholata. No, ¿sabes una cosa? Yo te juro que este es un proceso inédito que vale la pena vivirlo. Y cuando quieras, la cancillería es tu casa. Bueno, muchas gracias. El heraldo muy bien recibido siempre. Qué gusto ver de canciller. Igualmente, Javier. Felicidades. Muchas gracias. Me da mucho gusto que seas la canciller. Gracias.